¿Qué es la temporada de calor? La temporada de calor en la que estamos hay mucho brote de garrapata de diferentes géneros, por lo cual se invita a los productores a que realicen baños, garrapaticidas o apliquen algún producto para la eliminación de los mismos. Así es, puesto que causa enfermedades como anemias, piroplasmosis, anaplasmosis o conocidos como ranillas, comúnmente los conoce la gente, causando altas mortalidades. ¿Tienen desiguales? No, puesto que están muy delgados, no engordan y algún ejemplo es que la piel a la hora de venderla está lesionada y el precio pues va a bajar. Pues eso, que hagan baños o apliquen algún producto. En la actualidad hay mucha variedad y gama de productos para la solución de este tipo de problema. Gracias. 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 Gracias.